Alba mía sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible parecer Vintiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer, de dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas te contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su vida Un alma que embriagaste con suave aliento Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía? Cuántas cosas secretas te contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su vida Un alma que embriagaste con suave aliento Que al besarme sin decir nada Que al besarme sintiera lo que yo siento Y a veces me pregunto ¿Qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía?